Seguimos entonces con el Sonar Actual y ya están sentadas en la mesa del programa la número 14 y la número 20. Dos delanteras. ¿Ya no es 14? ¿No fue 14? Fue la sub-17. Ah, bueno, pero alguna vez fue 14. Sí, no, pero 21. 21 y 20. Selección chilena de fútbol femenino, flamante, vicecampeona sudamericana, clasificadas al Mundial. Ojalá, clasificadas también a los Juegos Olímpicos. María José Urrutia, Marjorie Hernández, muchas gracias por estar aquí en el Sonar Actual. Gracias por la invitación. ¿Eso de los números es casualidad, no más? ¿O podían elegir? Más cerca al micrófono porque si no no lo puedo escuchar. Es que yo fui la última en llegar, así que no podía escoger mucho. Y yo fui la penúltima en llegar. No, mentira. ¿Ya han jugado juntas en Palestino o todavía no? Ayer. ¿Ayer? No, pero la Copa, la Libertadores. Ah, bueno, la Libertadores de Futsal, el año pasado. Ahí sí, pero Cancha Grande no. Sí. Ah, sí, por la noche. Por Tino no, Universidad. Ah, también, pues. Universidad. Sí, en la Universidad jugamos juntas. Claro, porque cuando entraron las dos juntas, porque entraron casi al mismo tiempo, o al mismo tiempo con Colombia, se notó que había una cosa como de conocimiento futbolístico. Ah, sí. Le dieron otro tono al ataque chileno. Pero, es más, ahí empezó a llegar Chile. No quiero decir nada respecto al resto del equipo ni nada. No, no. No, no. Es casualidad del partido, pero ahí empezó a llegar Chile, esos últimos cinco minutos con Colombia. Sí, el que tuvo la MAI. Sí. Que me perdí. Bueno, bueno. Después hizo Marjorie el segundo gol frente a Argentina, que fue como, ¡ah! Sí. Ahí fue como que, ya, este partido es súper ganable. No, para nosotras no fue ahí, fue el autogol fue más, así como, ya. Ya, ahí estamos. Porque ahí vimos la... Nada de éxito. Espérate, que me estás diciendo que saque esta botella de acá. Ah, dirás que esto es radio con imagen. Ah. Espérate, peínense. Oye, a mí lo más bonito de ese partido con Argentina no solo fue el resultado de lo que se consiguió, sino que en el partido que era más complejo, donde había más tensión, donde había más ansiedad, donde había más obligación, fue el partido que mejor jugaron. A mí me parece que ese fue el mejor partido de Chile en el campeonato, ¿no? Yo creo que nosotros, para nosotros fue al revés. Para nosotros fue el partido con más tranquilidad que tomábamos, el partido que estábamos más seguras que lo íbamos a ganar. Pero eso es raro. Sí. ¿O era porque ya sabían cómo jugar Argentina? No, 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 para nada. Era como un ambiente que se vivía dentro de la concentración. Estábamos tranquilas, camarín tranquilo, todas estábamos muy seguras de lo que teníamos que hacer y, no sé, cosas que pasan de repente, pero fue todo al revés. Como que los primeros partidos súper tensos y ya al final más relajadas. ¿Pasa algo distinto con el fútbol femenino chileno, encuentro yo, que lo que pasaba hace un tiempo, a lo mejor, con el fútbol masculino, en términos de las características, del juego, porque uno dice, va a jugar Chile, es un equipo de muy buen pie, un equipo que toca muy bien. Incluso en competencia, cuando juega con los hombres, siempre se dice, bueno, el problema es que hay que poner mucho físico, hay que apretar mucho porque si no te van a pasar por arriba, porque ellos tienen mejor pie. A nivel sudamericano, a las chilenas se las considera como de las, no sé, dos o tres equipos de mejor pie, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí un poco distinta con el fútbol masculino. Bueno, sí. O sea, yo, quizás por la diferencia en los otros países que hay del buen toque en el masculino, pero nosotras, bueno, en medio campo y en verdad la mayoría de las jugadoras tienen buena técnica y también la inteligencia para jugar es importante. ¿Y eso es de la selección, nomás, o también es de los clubes? O sea, es José Letelier y el equipo que logró formar, ¿a él le gusta jugar así y ustedes están acostumbrados a jugar así en la selección? ¿O en general el fútbol femenino se juega así, para los que no lo conocen tanto? No, el profe, o sea, el profe sí, le gustan las jugadoras buenas técnicamente. Creo que también por ahí va el que se haya formado un grupo tan bueno técnicamente. Claro. Sí, es por el... Yo no sé si hay muchos cuerpos técnicos, a propósito, ni masculino ni femenino, donde los dos encargados sean arqueros. ¿Ustedes los molestan un poco con eso, no? ¿Qué es? Ahí tú, yo no he hecho nunca un gol. No, no. Porque los dos son arqueros. Sí, sí, por lo que es. ¿No es tan normal? ¿No es tan habitual? No, no es habitual. Pero, no, no los molestaba. Pero en el fútbol femenino generalmente los profes no son ni jugadores. No, pues ni jugadores. Es que sí, es que para nosotros igual es... ¿Por qué pasa eso? La otra vez lo conversaba en una entrevista con mi prima Geraldine, y ella me decía que todavía no hay mujeres, no sé, que ya se hayan retirado, no sé qué, como realmente capacitadas para ser directoras técnicas. Es así, cuesta mucho encontrar, porque la mayoría de los técnicos en el Estudio Sudamericano eran todos hombres, de todas las selecciones. ¿Por qué? Quizás falta que se atrevan nomás. Yo no creo, yo no podría decirte si hay capacitadas técnicamente porque no las conozco, no sé. Hubo en Brasil, hubo en Perú, estuvo la Marta Tejedor hace un tiempo en Chile que venía de Europa, pero no hay... Yo creo que porque el fútbol femenino en Chile es nuevo. Yo creo que por eso pasa más. En general es nuevo. El primer campeonato fue el 91, imaginaos, para nosotros es ayer. Sí, internacional. Y las mujeres generalmente que juegan fútbol, algunas sí quieren dedicarse a eso y otras no. Yo creo que el mundo también es más machista, el mundo del fútbol. Quizás también es más difícil que dejen entrar a una mujer. Por ejemplo, lo que pasó en el Chavo. En el Chavo. Pero en el Chavo decían, va a ser muy difícil para ella porque no va a poder entrar al camarín. Y uno dice, ¿y el fútbol femenino? Pero es que por eso, nosotros decíamos lo mismo, es al revés. O sea, en el fútbol femenino pasa lo mismo si los técnicos son hombres. Pero bueno, yo creo que vamos por eso en realidad, por el machismo que hay todavía en el medio. Oye, con una mano en el corazón, hace un mes, cuando todavía no empezaba este campeonato sudamericano en la Serena, ¿se imaginaban que iba a pasar todo lo que pasó? O pensaban, eh, vamos, a ver, ya, va. Ojalá clasifiquemos, pero que iba a haber esos ratings, que iba a haber esa cobertura, que iba a haber ese conocimiento, que iba a haber eso. Eso no, nosotros yo creo que sí nos imaginábamos clasificando y era el sueño de todas y teníamos esa convicción. Pero tanta gente, los medios de comunicaciones, el estadio lleno, no se nos ocurrió. ¿Y qué pasó exactamente? Porque yo creo que más que solo los resultados. Porque al principio del torneo le fue bien, pero empataron un par de partidos y podría haber habido ahí como una fuga de público. Y al revés, desde el primer partido que jugaron todo el mundo dijo, wow, este equipo tiene algo, este grupo tiene algo. Yo creo que se veían las ganas, las ganas dentro de la cancha de querer ir por más. O sea, a pesar del resultado, que los dos partidos, los dos primeros partidos los empezamos perdiendo y quedando pocos minutos del final los dimos vuelta, yo creo que eso le llamó la atención a la gente. Y en realidad se fueron sumando más que fugando. Exactamente. Y esa comunión con la gente fue pero inmediata. No sé si solo con la Serena, yo creo que con todo el país. No, si llegaban de todos lados. No llegaban diciendo que venían de Conce, de Tafagata. Conce, de Tafagata. ¿Ustedes vieron en algún momento la gente que se ponía afuera al estadio para conseguir entrar? En la noticia, sí, la noticia. A veces 16 horas, 18 horas, iban con las sillas, con comidas. Sí, solo vio acampando ahí. Sí, es que al hotel igual iban a pedirnos entrar. Sí, sí. Si se llenaba. Y no había. No, que no, porque nos pedían hasta por Instagram. Y entrase, y entrase, y era como... ¿Dónde vamos a cantar? Algunos se les podían dar, pero obviamente se acababan. ¿Y usted piensa que para próximos torneos de este tipo ya se va a poder cobrar entrar, por ejemplo? Y tener el mismo público, porque yo creo que por eso se regalaron, porque había como el miedo que a lo mejor no iba a ir tanta gente. Con la MAI siempre lo hablamos y dijimos que podrían haber cobrado entrar y obtener algo si la gente, yo creo que más que por ir gratis, era en verdad por ir a ver el fútbol. Si después estaban vendiendo las entradas y la gente las compraba y no las estaban vendiendo baratas. Es verdad. Oye, economía y negocio del Mercurio de hoy. No sé si lo vieron. Dice, racha ganadora de la roja femenina se extiende al comercio. La camiseta más vendida. La tiene. En el último... No, es la camiseta de la selección. La de la selección. La nueva. Que vale 50 lucas. La nueva. Y que ya se agotó. O sea, hay algo, ¿no? O sea, hay un antes y un después de este campeonato. Sí, o claramente. Y eso es lo que también ahora, que igual es lindo. O sea, queremos que haya servido para abrir puertas para las otras generaciones y que sirva para que se vea el fútbol femenino de otra forma ahora. Estamos hablando con María José Urruti y Marjorie Hernández, seleccionadas chilenas, subcampeonas, subamericanas de fútbol y clasificadas al Mundial. Explíqueme, por favor, lo del partido para los Juegos Olímpicos. En dos años más. En dos años más. En dos años más. A lo mejor no va a estar José y no va a estar todo el mismo equipo. Son demasiado tiempo que pasa. Qué raro, ¿no? Sí. O sea, yo... Es que nunca habíamos tenido la posibilidad. No. No, no. No tenemos claro las cosas. Pero ayer hablaba con la Carla Guerrero, con la jefa, y hay un grupo, las de Colo Colo, que fueron a Tokio, que fueron a jugar el Mundial de Clubes. A Tokio, sí, sí. El 2013. Claro, después de que salieron campeonas en la Libertadores. Entonces ya vivieron esa experiencia. Sí. A nivel de clubes de Copa Libertadores, ¿cómo es la competencia? Todavía es chiquitita, todavía faltan clubes, está más organizada que las competencias internas. Sí, yo creo que igual le falta. Sí, igual le falta. ¿Eran cuántos clubes? Eran poquitos. Sí, sí, son pocos. Sí, sí, son pocos. Sí, sí, son pocos. Sí, sí, sí. Menos. Menos de esos. Ocho parece. Sí, como diez. Diez. Son diez. Viste, sí, son poquitos. Y en ese sentido, Colo Colo sacó ventaja rápido en los primeros años. Sí, este año igual. O sea, el año pasado. La base de este equipo era de Colo Colo. De campeón de esas Libertadores. ¿Por qué juegan ustedes dos muchachas en Palestino? ¿Qué cosa? ¿Por qué juegan ustedes dos en Palestino? No, la negra yo me la traje a Palestino. Ah, ¿porque son amigas en el fondo? Sí, yo sí pasamos. ¿Porque son duplas futbolísticas también? Sí, es que él partió por eso porque nos conocimos en la universidad en el 2016. ¿En qué universidad? Andrés Bello. Estudia cada una, por favor. Yo estudio Ingeniería en Informática. Y yo estudio Educación Física. Me cambié. Eso sí. ¿Por qué? Porque yo llegué estudiando Ingeniería Comercial. Ah. Sí. ¿No te gustó? No, no. ¿El ambiente? Sí, también fue gran parte por eso. No, me gustaba el ambiente. Hay que hacer plata, hay que hacer plata. Sí, no. Traté de seguir por mi hija, pero no me dio. ¿Tu hija que estuvo de cumpleaños para Chile y Colombia? Sí, sí, el 19. Y bueno, ahora se puede uno mirar por pantalla y por teléfono y todo. No es tan así como... Sí, pero no quería, así no quería verme. Ah. Se la llamaba y... ¿Por qué estaba sentida? Sí. ¿Por qué me dejaste? Pero cachaba que estaba jugando. Sí, sí me veía, pero ella estaba enojada porque quería que yo estuviera al lado. Es que a lo mejor te saludaba en la tele y tú no le contestabas. Claro. Ahí estaba entonces Radiohead, acá en el Sonar Actual, y seguimos conversando con María José Rutia y Marjorie Hernández, delanteras de la Selección Chilena Femenina. ¿Cómo estuvo lo de la moneda? Estuvo entretenido, estuvo extraño, estuvo... Me mira con cara. No, lo que pasa es que estábamos cansados. En verdad estábamos cansados. Y no, estuvo... O sea, lindo que te reconozcan, en verdad. Porque viajaron esa tarde. Sí, pues viajamos, llegamos y nos fuimos. Después de haber dormido poco, me imagino, porque la tensión, la emoción. Claro. La celebración, todo. Y llegaron como a las cinco y ahí derecho. Claro. Más tarde llegaron. Llegamos como a las cinco y media. Claro. Sí. Pero bonito. No, bonito. Y la sorpresa de la María José de Quintanilla. Y escuchaban realmente mucho esa canción, porque escuchaban bien variado. Yo también pregunté eso para saber si había muchas canciones así permanentes en el viaje en bus o en la concentración. Sí, pero siempre estaba esa. Y siempre me dijeron que no había alguien encargada de la música así permanente, por lo tanto... Sí, pues era variado, pero esa siempre estaba. Sí. Y siempre la cantaba. Porque lo acabo de escuchar, que en algún momento en el hotel se escuchaba Intijimani, se escuchaba Queen, se escuchaba de todo. No, sí, sí, era bien variado el... No, no, por eso no nos aburríamos de la misma música. Pero sí se escuchaba harto esa canción. Yo creo que varias terminaron igual... Gracias. Sería. Estamos listos. Oye, un delantero, hombre que le guste, Marjorie. ¿Delantero? ¿De ahora? ¿Actual? Sí. Da lo mismo, que tú digas este gallo jugaba bien. Pero es que te cuento algo, la May no es delantera. No, yo no soy delantera. Ah, ¿y por qué jugaste de centro delantera permanentemente por tu fuerza física? No sé, al profe le gustaba porque aguanta bien el valor. Sí, pues. Y es así. Sí, pues. Uno no se niega a jugar por... ¿Y de qué juegas normalmente? Yo juego de creación. De volante de creación. Ah, bueno, porque además había más en ese puesto también. Sí. Entonces para que pudieras jugar también. Incluso en varios partidos pasó que el profe me bajó. Me colocó de volante de creación. Un poquito más atrás. El primero contra Colombia, pues. Claro. Cuando entré yo, te bajó. También el de Uruguay, pues. Uruguay también. Acuérdate, María José. Sí, pues. Pero es que jugamos primero contra Colombia. Uruguay. Sí. Yo soy medio campista. A mí me gusta, pero delantero me gusta el Nico. Pero entonces tú tuvo que hacer como Brasil del 70. Claro. Entonces, ¿cachan que Brasil del 70? Los tres medio campistas y los tres delanteros eran 10. Sí. Porque eran tan buenos todos que tenían que jugar todos. Ah, tenían que jugar todos. Sí, claro. Lo buscaban. Sí. Por eso te busco un puesto más adelante. Sí, yo creo que sí. Ya, entonces un creador. A mí me gusta mucho el Mati. A pesar de que él en su carrera ha tenido alto y bajo, a mí él me gusta mucho. Mati Fernández. Sí, Mati Fernández. ¿Y será la tesis de Claudio Borghi? ¿Has escuchado alguna vez la tesis de Claudio Borghi? No. ¿Que le quitó ganas o de alguna manera, cómo decirlo, pasión por pasar por encima del resto que se necesita en el deporte? ¿El ser muy religioso? Esa es la tesis de Claudio Borghi. No sé si el ser religioso, yo creo que el ser más tranquilo, el ser como, porque a mí igual me pasa, a mí igual me ha pasado el hecho de que, no sé, se ve mucho en el fútbol que los que tiran los tiros libres son como cabrones, se les dice. Sí, sí, son cabrones. Y el Mati no, porque el Mati, si a él le piden el balón se lo va a entregar. Ya, tíralo tú. Sí. Así me pasa a mí, o sea, si a mí me piden algo yo ya, bueno, ya. En el fútbol, aclaro. Sí, no, no, porque hay que aclararlo. ¿Y en tu caso, un delantero? A mí me gusta el Nico Castillo. ¿Por qué? ¿Por las características del juego? Por las características del juego, sí. Y porque yo soy de la Cato. Y siempre me gusta. ¿Y por qué te fuiste a la Cato entonces? ¿Por qué te convenció la mayoría? ¿Por qué te jugaste en la Católica? ¿O hay cosas distintas que influyeron? Sí, igual cosas distintas influyeron. Porque yo estuve 10 años, 10 años en Católica. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Por lo del do... No, no, jamás eso. No, jamás. Y yo vivía en Colina y me iba a entrenar para allá. Pero, no, por lo del doping... La gente no sabe muy bien eso. ¿Tú cuando jugaste al sudamericano futsal? En la Libertadores de Futsal. En la Libertadores de Futsal tuviste un castigo por doping, pero por un remedio... Un remedio de una doctora, de otra... ¿Por qué está ahí a refriar? Me enfermé. Me enfermé justo el día antes de la semi. ¿Y te dijeron, tómate esta pastillita? No, me inyectaron. Ah, peor todavía. Sí, pues. Ya. Y ahí, bueno, uno peca de no saber, de no conocerte. Que el reglamento es así, pues, da lo mismo si uno sabía, si no sabía, si... Uno se hace responsable por lo que entra en su cuarto. Sí, por eso, por eso asumimos, ¿no? Ahí dijiste, perdón mi Francesca, que aquí no voy a poder estar ni una posibilidad por sudamericana, ni nada. Sí, yo lo sufrí harto. Harto. Harto porque tampoco podía entrenar. Ni por la selección, ni por el club. Entonces igual se enojaron conmigo. ¿En qué hiciste? ¿Entrenaste sola? Sí, en la universidad entrenaba. En el gimnasio. ¿A ustedes les pasa como a los hombres, en el fondo, que a cierto nivel les prohíben jugar así partidos con amigos, amistosos? Sí, el profe nos prohibió. Ya cerca de la Copa América nos decía que no podíamos jugar. Sí. No, y porque uno se puede lesionar. Y esas cosas, por ejemplo, andar en moto. También. Esquiar. Sí, pues, todas esas cosas. Prohibido. Sí. Prohibido. Sí, no se puede. Ya, espérate, ¿y cómo salvaste todo esto? O sea, es que el profe igual siempre me preguntaba porque cuánto me quedaba, porque a mí me dieron un... Esto fue en julio. Y a mí el 11 de septiembre me notifican que estaba suspendida provisionalmente. Es que el 11 de septiembre era una fecha muy maldita. Maldita, maldita fecha. Muy maldita. Y ahí, hasta que me dijera la sanción final, no podía entrenar, ni hacer nada, en verdad. Federado. Y el 11 de febrero, o 12 de febrero, me dicen que me habían dado seis meses, que era como lo mínimo, en verdad, que se me podía dar. Y ahí dice el reglamento que cuando te dan de seis a nueve meses, tú puedes empezar a entrenar un mes antes. Entonces me puse a entrenar. Ahí le dije al profe en primero. Y me dijo, ya, empieza a entrenar. Averigua si podía entrenar ahora, porque él me dijo lo del reglamento. Él lo averiguó. Y me dijo, ya, vaya a empezar a entrenar. O sea, te tenía en la lista sí o sí. O sea, no sé si en la lista, pero considera. En su mente. Claro, en su mente sí. Que vaya a jugar sí o sí. Entonces traté yo, o sea, yo igual siempre estuve, siempre estuve entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Y por lo menos te mejoraste con la inyección, ¿no? No, si fue lo peor, si no pude jugar después. O sea, no. No, ni siquiera fue lo peor. Una desventaja, no una ventaja. Oye, ¿se ríe alguna vez el profe, no? Va a venir más rato acá. Sí, sí, se ríe. Sí, con sus tallas divertidas. Porque es como serio. Es como, le cuesta expresar mucho la emoción. Yo creo que es más tímido que ese. Sí, yo creo que es eso. Es como... Porque siempre dice que los arqueros son súper locos. Es como vergonzoso. Y es el caso contrario. Sí, pero el profe Oscar igual es como así. Sí, es serio. Son los dos serios. No, pero es que no son serios. Bueno, tienen una personalidad. Sí, para afuera sí. Como retraída, digamos. Sí, pero no, sí se ríe. Se ríe. Se ríen harto. Sí tiran sus tallas. ¿Y quién era la más pelusa de todo el plantel? Mi tía. Yo, al que le pregunté, me decía, la Marjoni. Sí, aquí me tía. Oye, ¿qué era la Marjoni? Oye, ¿qué se nota eso? No, no, es que me gusta tirar la talla. A veces, no sé, se me ocurren cosas y digo nada más. Me acabo de acordar que le vi una competencia el día antes del partido con Argentina con los globos. Que hicieron figuras de globos. Porque ayer el del lector la subió a Instagram. Sí, sí. ¿En qué equipo estaban ustedes en el que hicieron a ese señor? No. Que tenía ciertas características. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nosotros hicimos el más tierno. Ah, sí. No, no. Era como una sirenita. No, eran dos. Eran dos. Era una pareja que estaban de la mano. Sí, los vi. Las vi, pero me llamó más la atención un señor de barba. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre además. El Pichu. Así se llama. El Pichu, sí lo vi. ¿Y quién ganó? No, empatamos. Empatamos todas. Ay, no puede ganar nada. No, no. Para que nadie pierda. Empatamos, pero después había una competencia que tenía que achuntarle unos vasitos y ahí salimos terceras. Está bien. Oye, ¿qué hicieron durante casi tres semanas, no? En general, ¿es eran hartas de este tipo de actividades como casi de paseo? Hicimos como treo, ¿no? De paseo de curso. Hicimos también, nos hicieron hacer una torre, que nosotros hicimos una torta. Hicimos una torta. ¿Y ustedes incluso estaban en la misma pieza? Sí. O sea, ¿están siempre juntos ustedes? Sí, sí. Que nos llamamos muy bien. Y la Geraldine Leito me decía, la Marjorie y una que estaba en el grupo pero que no fue parte de la delegación. La Pardo. La Pardo, claro. Que también era bien. Sí, también chistosa la Pardo. ¿Y quién era la más seriota, así como la que estaba? La Pancha, eh. La Panchita. La Pancha Lara. Ah, sí, la Pancha. No, pero igual... Qué golazo que hizo la Pancha Lara. Sí. Además fue el mejor partido de ella en todo el sobre, que no yo creo que con Argentina. No, pero la Pancha no es que sea gruñona, sino que dentro de la cancha es enojo, ¿no? ¿Se enoja con las rivales? No, con todas. Con todas. Con todas. ¡Córrele! No, si afuera igual se enoja. ¿Le ha tocado alguna vez una pelea, así como ha visto uno históricamente pelea del fútbol masculino? Pero pelea a combo. Pelea, pelea. Pelea. Pelea a combo. A combo, a tirones de pelo, a lo que sea. El fútbol femenino no pasa tanto eso, ¿no? No, pero es que igual hasta el arbitraje es distinto. Si uno hace el cuerpo y te cobran... Sí. Y hablan menos con el árbitro, con la árbitro ustedes también. No, es que nosotras... Bueno, el profe siempre nos dijo eso también, que no nos metiéramos, y al final... Es que nos íbamos a salir si no empezábamos a meter con el arbitraje. Sobre todo, yo creo que el contra Colombia. Sí. Sí, que fue un arbitraje... El último, que estuvo bien. Debatible. Fue malito. Bien malo el arbitraje, pero por eso no nos metíamos. Concentrarlo de nosotras. Yo creo que hubo una sola vez en todo el sudamericano que vi que alguna de las de la selección chilena como que se enojó de verdad. Que fue la Cristiane con Jaime, se llamaba la nueva argentina. Ah, sí, sí. Que se fueron como los empujones. Porque se defendió a la Carla. A la Carlita. A la Carlita, sí. A la Carla Guerrero. Ah, porque le tiró un empeñón a la Carla. Pero fue la única vez que hubo así como un conato. Pero el resto, en general, tranquilo. Tranquilo, sí. Oye, y es muy difícil o muy distinto jugar con unas brasileñas. Porque a mí me pasaban dos cosas. Efectivamente, hay un físico distinto. Sí. Ponte la 4. Con el porte y todo. O la Cristiane, la 11, que era la centrovantera. Son jugadoras muy fuertes. Pero me dio la impresión, en general, revisando otros brasileños de antes, que ya viene un poquito una decadencia física por la edad, seguramente. ¿No se alcanzó a notar eso? O sea, ponte Marta, evidentemente, extraordinaria, pero no es la Marta de hace 5 años. No, eso es que con la edad igual la velocidad se va perdiendo. Sí, eso está comprobado y es claro. Pero yo creo que también ha subido el nivel de los rivales, o sea, de todas las selecciones en realidad. Antes era 7-0, 8-0, 9-0. Pero yo, personalmente, cuando estuvimos en el sudamericano, sub-17, perdimos la final con Brasil 7-0. La final. Bueno. Entonces. Hay una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es? ¿Que partieron antes? ¿Que tienen talentos distintos? ¿Que tienen físicos distintos? Yo creo que también pasa por el físico. Porque Brasil, cuando va a competir al primer nivel, digamos, no le va tan bien con Estados Unidos, con Noruega, con Alemania. No, pero es por lo mismo en Sudamérica, son físicamente muy distintos al resto de la sudamericana, de todas. Y eso marca harto la diferencia igual en el femenino. Es por lo mismo muy importante lo que va a pasar ahora con usted, en términos de ser mucho amistoso, ojalá, de jugar, qué sé yo, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca. Sí, por el ritmo de juego también que hay aquí en la liga femenina. ¿Y qué saben de las otras ligas de Asia, África? Porque uno cuando habla, habla de Estados Unidos y de las europeas, pero en un mundial se van a encontrar con todo. Sí. Pero allá es más profesional. También es más profesional. Aquí las únicas ligas profesionales aquí en Sudamérica, digo, es Colombia y Brasil. Brasil. Los demás somos todos amater todavía. Oye, se habló mucho que sin el buzo, estábamos hablando fuera del micrófono. No las iban a conocer, pero yo creo que ya todo el mundo las conoce, ¿no? No, ya no las conocen. No, sí las conocen. La Carla Guerrero me decía ayer que se sacó el buzo y la conocieron igual, pero poco a poco las van a ir conociendo mucho más. Van a venir, esto está empezando, van a venir los programas de televisión, van a venir las campañas publicitarias, van a venir todo lo que viene con el éxito. Pero yo creo que la gente que sí está metida en el fútbol así, interiorizada, bien, quizás sí, obviamente, quizás nos conozca y todo. Pero igual es difícil porque nosotras somos mujeres, entonces me refiero que al entrar a la cancha uno está con su moño y todo, y uno fuera de la cancha no anda así tampoco. No anda tan con moño, dices tú. No, no, ha andado arregladito. Oye, un futbolista profesional, un futbolista tipo, digamos, se levanta, no sé, a las nueve y media, va a entrenar, termina el entrenamiento de horas después y está listo. Qué rico. ¿Cómo es el día normal de María José Ruiz de un día de mayo, por ejemplo, un día cualquiera ya con el año funcionando? ¿Un día normal mío? Sí. Me levanto a las... es que a veces, cuando tengo que ir a dejar a mi hija a pie del jardín, me levanto a las cinco. ¿A las cinco? Sí. ¿Pero por qué el jardín está en Rancagua? No, porque yo vivo en San Miguel y el jardín está en Las Condes. Ah, es que ahí está Bombalpo. Sí, es que no me queda de otra. ¿Por qué ya la habíais puesto ahí? O sea, sí, traté de cambiarla, pero... Por la universidad. Pero la universidad igual me queda ya, nunca zona. Sí, pues, obvio, ya. Te levantáis muy temprano, entonces. Sí, me he levantado así. ¿Vas a dejar a tu hija y de ahí a la universidad? A la universidad, entro a las ocho y media casi todos los días. Ya. Salgo como a las dos, también la mayoría de los días. Y los entrenamientos son en la tarde-noche, como a las siete. Pero es que en la universidad igual entrenamos, de tres a cinco. ¿Y a veces tocan entrenamientos en la universidad y en el club? Sí, por los lunes. ¿El mismo día? Los lunes. Los lunes nos toca así. El martes entrenamos en el club. El miércoles en la universidad. El jueves tenemos partidos a veces en la universidad o viernes. Y viernes igual entrenamos en el club. Y fin de semana se supone que son los partidos en el club. O sea, terminan muertas las semanas. Sí, pues, terminamos tarde. ¿Tú, Marjorie? También lo mismo. ¿Tempranito? No, yo me levanto más tarde porque igual yo tengo la facilidad de andar en auto y todo el tema, pero... ¿Tú también entras temprano a la universidad? A las siete me levanto, siete y media voy saliendo de mi casa y después universidad, entrenamiento, ir al otro entrenamiento y me devuelvo a la casa. La noche. ¿Nada que ver con la realidad de los futbolistas? No, pues. Hombres. No. Oye, cuando ven los... Esto es una pregunta personal. Cuando ven los bloques deportivos o los programas de deporte en la tele o en la radio dicen... Estos jóvenes no hablan nunca de nosotros, ¿o no? Ahora se subieron todos por el chorro, pero damos... Sí. ¿Antes? Antes sí. Sí, pues, es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí. Buenos días, José Marjorie. Muchas gracias por haber venido al programa. Mucha suerte. Viene una etapa totalmente distinta, insisto. No solo porque van a ya clasificar al Mondale y por lo tanto eso obliga a un proyecto y un trabajo distinto, sino porque quizás hoy todavía va pasando... Marjorie dice, ¿será o no será? Pero de aquí a dos meses, a cualquiera de las dos la van a reconocer en todas partes. Así que... Muchas gracias. Felicitaciones por lo deportivo, felicitaciones por lo profesional y felicitaciones por haber hecho este esfuerzo tanto tiempo sin ningún premio. Porque, ¿cuánto tiempo yo he jugado? Como 12 años. 12 años, ¿tú? Lo mismo, 10 años. 10 o 12. Sí, pues. Y hasta acá... Sí, harto. No pasaba nada con el fútbol femenino en términos de exposición, de apoyo. Claro, de apoyo, sí. De repente había apoyo, de repente no. Sí. Tuvieron, les quitaron. Es que así, sí. Pero bueno, se supone que iba a ser distinto, ojalá. Ver para creer es así. Sí, pues esperamos. Que así sea. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. No, por favor. Estén bien. Seguimos nosotros con el Sonar Actual.